en la posibilidad de la redención por la gracia, por la gracia divina, no por la gracia natural. Y entonces, en este sentido, no tenían este carácter tan trágico. Esto es la influencia que tiene Malebranche, que como sacerdote que entra en esta congregación, primero recibe la influencia de San Agustín, que es muy importante en Malebranche. Y algunos habíamos visto, habían apuntado que ya Descartes había recibido cierta influencia del agustinismo. Pues la idea del Cogito se atribuye ya que es una idea parecida a la de San Agustín, cuando dice, si me equivoco, existo. Descartes dirá, si pienso, luego existo. Me parece que hay cierta influencia del agustinismo en Descartes, y que tuvo relación Descartes con el cardenal Berún, que era el cardenal perteneciente al que introduce la orden de la oratoria en Francia. Pero en el caso de Malebranche la influencia es mucho mayor. Y vamos a ver también la importancia que tiene esto, porque precisamente esta idea del agustinismo, de la importancia del agustinismo en la obra de Malebranche, en su formación, se combina, como suelen decir los manuales, con el descubrimiento por el joven Malebranche, sacerdote ya de la orden del oratorio, que he decepcionado del estudio de la filosofía en la Sorbona, en la que se seguía explicando el aristotelismo y todo esto, Malebranche parece que descubre casualmente un libro de Descartes, el tratado sobre el hombre, un pequeño escrito de Descartes, y parece ser que leyendo este libro, Malebranche, donde Descartes establece toda la teoría fisiológica del funcionamiento del cuerpo y la mente, y todas estas ideas que hablamos, en este pequeño escrito, Malebranche quedó fascinado, realmente por esta obra, y entonces empezó a estudiar la filosofía de Descartes. Y lo que hará Malebranche será una combinación de aspectos del agustinismo con la filosofía de Descartes, con el cartesianismo. En ese sentido, Malebranche viene a decir que filosóficamente él es cartesiano, o sea, la filosofía de la que parte Descartes no es aristotélica, por lo tanto, se pone, es un rasgo típico aquí de estos filósofos modernos, pero, aunque desde el punto de vista religioso, es agustiniano. Entonces, la idea de conciliar la teología con la filosofía es lo que hará Malebranche, aunque lo que ocurre es que da un desarrollo Malebranche a la filosofía cartesiana que le permite crear un sistema filosófico nuevo, distinto de Descartes, con el desarrollo, el llamado ocasionalismo, el sistema ocasionalista, que ya había empezado a plantearlo a algunos discípulos de Descartes, pero es que es Malebranche el que le da la forma, diríamos, más profunda, a esta forma de entender la relación de Dios con el mundo, que es el ocasionalismo, porque en toda esta filosofía, como venimos diciendo, lo que se discute no es ya como la filosofía presocrática o antigua, lo que se discutía en la filosofía presocrática, que para nosotros sería el equivalente de lo que es la filosofía prescantiana en Europa, lo que se discutía entonces era de qué estaba hecho el mundo, de qué tipo de materia, si era agua, fuego, aire, átomos, toda esta discusión que se abre es el asunto de los presocráticos. Ahora, en la filosofía esta que estamos viendo, no es esto, el asunto aquí no es esto, ¿por qué? Porque el cristianismo, hay un cambio muy importante con los griegos, el cristianismo introduce la idea de que el mundo es más misterioso de lo que se creía, y no surge de la materia, sino que tuvo que haber sido creado por un espíritu. ¿Por qué? Porque, bueno, argumentos que ya venían de anaságoras, que son excepciones, anaságoras como Platón, empiezan a decir que de la materia sola no puede salir el mundo, tiene que haber un demiurgo, o tiene que haber un nous que introduzca el orden. Toda esta idea de ir creciendo se fortalece con el cristianismo, que el cristianismo y la tradición judía introducen la idea de que el mundo tuvo que haber sido creado por un ser inteligente. Si no, no se explica todo este orden que vemos en la naturaleza, que está todo calculado, y además en el Renacimiento se descubre que todo este orden está calculado casi matemáticamente, todas las leyes que se van descubriendo, la física, la astronomía, le da un impulso muy grande a esta idea. Entonces lo que se discute aquí en toda esta filosofía, como ya he dicho otras veces, no es la materia de la que está hecha el mundo, que se supone que el mundo no surge de la materia, tuvo que haber sido diseñado por una mente, entonces lo que se discute es como surge, no tanto la materia, sino el orden, el orden del mundo, ¿no? Como el mundo, como funciona, como si se dice, como funciona un reloj, un reloj que ha sido construido por un relojero, lo interesante, que se lo descubra, no es tanto de que está hecho, que puede estar hecho de latón o de otra materia, lo interesante es la maquinaria, cómo está construida los mecanismos, cómo funciona, cómo funciona con tanta certitud, esto es lo que asombra a todos estos filósofos. Y entonces, Malhebran, ya vimos que Descartes había introducido la idea de explicar el problema de cómo se relacionaba el cuerpo con el alma, cómo funciona la máquina humana, en el sentido de que hay una parte que es cuerpo y otra alma, y entonces habría que ver, explicar el cuerpo humano, por eso Descartes es el padre, diríamos, se pone en esta línea de la fisiología moderna, de tratar de entender el cuerpo como una máquina, y entonces, una vez que se entiende, porque Descartes supone que el cuerpo está hecho con leyes matemáticas, que funciona con exactitud, y tiene que estar todo calculado por el creador, que lo hizo, y en ese sentido, pues Descartes lo que se plantea es cómo, que si el hombre no solamente es cuerpo, también tienes mente, entonces, ¿cómo cuál es la relación? Ya vimos que Spinoza da la primera solución, porque los primeros ocasionalistas, como Gelings y de la Fora, no avanzaron mucho en esto, será malhebrán, vamos a ver que de la forma, de al ocasionalismo, diríamos, la forma más perfecta, ¿no?, que pudo tener esta visión. Ya vimos que Spinoza, la solución que da es el paralelismo, la doctrina del paralelismo, y la idea de Spinoza es que, que no hay relación entre el pensamiento y la extensión, no hay relación directa entre ellos, la relación viene por la sustancia, que es la causa remota, la causa remota que explicaría las causas próximas, porque todo ocurre necesariamente. Esta es la solución del paralelismo que dio Spinoza, que le lleva a suponer que Dios es la causa, Dios o la naturaleza, es la causa remota, es la causa última, y de ahí viene toda la necesidad, y entonces todo lo que ocurre en el mundo, la causa viene de ahí. Solo Dios es la causa. Ahora, Spinoza admitía que había unas causas próximas, es decir, al estudiar cada atributo, como el pensamiento o la extensión, pues hay que explicar también lo que ocurre en el mundo por causas próximas, no hay que remitirse solo a la causa, a Dios, como causa última, sino que habría que dar explicaciones claras, y por eso aparece Spinoza como el programa de una explicación mecanicista del mundo, cada cuerpo en el mundo, pues hay que ver su movimiento causado por otro cuerpo próximo, no alejado, no la causa última, entonces Spinoza habría que introducir el paralelismo y toda esta explicación del mundo por las causas remotas y las causas próximas. Ahora, ¿qué es lo que hace Malebranche? Malebranche radicalizará esta posición, dirá que solo Dios es causa, no hay causas próximas. Malebranche hace una crítica aquí muy fuerte a esta posición de Spinoza, seguramente conoció a Malebranche, porque Malebranche tuvo que conocer a Spinoza, no ocurrió lo contrario, parece que Spinoza, no sabemos, parece que no hay influencia de Malebranche en Spinoza, si hay influencia quizás de los ocasionalistas primeros en Spinoza, que le llevan a desarrollar una doctrina distinta al ocasionalismo, que es el paralelismo, pero no al revés. Sin embargo, Malebranche sí pudo haber conocido la obra de Spinoza, porque fue acusado muchas veces de Spinozismo, de que sus doctrinas eran muy parecidas a las de Spinoza, sobre todo la idea de que Dios, que es la causa última, que si quieres explicar la relación entre el cuerpo y el alma, no hay relación entre ellos, la relación está en Dios, solo Dios es la causa de lo que ocurre en el cuerpo y en el alma, en este sentido, esta es la doctrina principal de Malebranche, que se llama el ocasionalismo, es decir, que cuando yo muevo un brazo, no hay relación, dice, entre la idea que yo tengo de, me imagino que voy a mover el brazo o deseo y luego lo muevo y el cuerpo se mueve, ¿no? Claro, según Descartes tendría que haber una relación que tendría que ser por la glándula pineal de que mandas por los espíritus animales un mensaje a los músculos y esos espíritus animales provocan que se contraiga el músculo. Esta es la idea que tiene la fisiología, incluso hoy, pero Malebranche dice que si son sustancias diferentes porque Malebranche todavía considera que extensión del pensamiento son sustancias y aunque no las considere tales, Spinoza decía que no había relación tampoco, eran paralelos, eran realidades paralelas que no se tocaba por mucho que se prolongue como dicen de las paralelas no se toca, ¿no? y en ese sentido Malebranche Spinoza decía que había explicación causal dentro de las ideas causa próxima o de los cuerpos pero no había explicación la relación entre cuerpos e ideas estaba mediada por la sustancia que era la misma entonces Spinoza ponía aquel ejemplo que vimos de una hoja de papel con dos caras la sustancia es la misma la hoja de papel pero las caras una es pensamiento otra extensión todos los dibujos que aparecen en las caras son paralelos no se toca claro la idea de de Malebranche es que no hay causas próximas esto es fundamental esta idea que solo Dios es causa es decir que cuando yo muevo el brazo es Dios el que me lo está moviendo con ocasión Dios actúa con ocasión de que yo quiera mover el brazo entonces en realidad quien está moviendo el brazo y produciéndome la idea es Dios es como causa última es decir que es como si Malebranche eliminase las causas próximas ¿qué importancia tiene esto? es una importancia grandísima va a tener en primer lugar aparece la crítica a la causalidad que después desarrollará Hume por ejemplo Hume cuando escribe el tritis viene a Francia y se pone y conoce la filosofía de Malebranche y del cartesianismo y de ahí saca la idea de que no existe una relación causal entre los fenómenos no hay causalidad claro Malebranche dirá que si existe causalidad la única cosa es Dios pero claro como Hume después demostrará que criticará las demostraciones de la existencia de Dios antes que Khan y Hume es ateo ya entonces si no existe Dios pues no hay causalidad ninguna entonces por eso para Hume las relaciones entre un fenómeno y otro son de contiguidad o semejanzas pero no hay causalidad no vemos la causalidad toda esa crítica a la causalidad de Hume sale de Malebranche es decir no es tan Espinosa es Malebranche aquí aparece por eso Malebranche inaugura aquí una teoría de conocimiento nueva siguiendo el ocasionalismo que es la que aparece en su libro más importante Recherche sigla verité acerca de la investigación sobre la verdad está traducido en español en 2009 yo compré un ejemplar para la biblioteca es un libro casi mil páginas porque luego fue en ediciones sucesivas fue siendo aumentado este libro se publicó por Malebranche en 1674 tener en cuenta que Espinosa muere en el 77 o sea tres años antes de la muerte de Espinosa se publica este libro Espinosa no había publicado la ética en ese sentido no hay aquí una posibilidad de influencia pero si es cierto que este libro después de sus sucesiones sucesivas ediciones fue aumentado considerablemente entonces aquí sí pudo haber tomado Malebranche posiciones respecto a Espinosa que sí le llegó de alguna manera por las acusaciones que le hacían de Espinosismo a su filosofía lo hacían como una especie de Espinosismo inconsciente porque venía a decir lo mismo que Espinosa que la explicación última de todo es Dios y eso que dice Malebranche Descartes empieza por el cógito que en realidad la filosofía de Descartes ordo esendi no ordo conoscendi no desde el punto de vista del conocimiento sino desde el punto de vista del ser Descartes empieza por Dios porque es el Dios de Descartes es el que garantiza la verdad del conocimiento antes no en el cógito hay un fundamento de la existencia pero no de la verdad de las representaciones que tenemos entonces claro ahí Malebranche por eso dice que Descartes en realidad la filosofía de Descartes había que modificarla porque Descartes en realidad empieza por Dios la filosofía ordo esendi empezaría por Dios que crea el mundo y crea el cógito y todo esto y es lo que había hecho Espinosa Espinosa empieza su filosofía por Dios pasa que Espinosa y ya vimos la diferencia es que Espinosa no dice que sea una diferencia ordo esendi y ordo con estendi como Malebranche Espinosa dice que es ordo esendi y ordo con estendi la filosofía empieza por Dios o la naturaleza porque claro Espinosa supone en términos naturalistas que la conciencia deriva de la naturaleza en el sentido de lo que después dirá Schelling como vimos de la la naturaleza la filosofía frente a Fichte es algo parecido en este sentido Espinosa había dicho que la filosofía empieza por Dios Malebranche dice también por eso algunos comparan a Malebranche con el espinosismo con Malebranche porque Malebranche viene a decir que la filosofía empieza por Dios y Dios es la única causa para explicar todo lo que existe ya Espinosa ponía el acento en que Dios es la causa la sustancial la sustancia de donde sale todo la causa última pasa que Espinosa seguía admitiendo la causalidad causa próxima ahora en el caso de Malebranche la novedad es que niega esta causa próxima no hay no hay causa próxima es decir y esto es lo que abre la diálogo que después era la crítica a la causalidad de Hume y esto lo hace Malebranche en este libro Recheche S'il la Verite que es un tratado de deterioro el conocimiento pero completo es decir normalmente se suele decir es un antitipo de lo que es la crítica de la zampura vamos a ver también porque hay que introducir el punto de vista trascendental a través de términos religiosos teológicos pues Kant va a secularizar esto pero esta obra influyó muchísimo en Kant que es una obra menos conocida que por ejemplo el tratado del ensayo del Loc sobre el conocimiento no es que sea menos conocida es menos leída o lo que sea parece que menos leída realmente aquí en España esta obra se tradujo hace poco permaneció sin traducirse no ser dio esa importancia que se dio por ejemplo al ensayo del conocimiento del Loc que se supone que es el primer tratado del conocimiento completo una obra un tratado porque los antiguos Aristóteles y tal tenían teorías del conocimiento pero estaban dispersas por obras cuando aparece un primer tratado voluminoso porque la obra de Loc también son casi mil páginas es un tocho es un tratado sistemático del análisis del conocimiento humano todo el entendimiento pero es que antes de Loc está este libro de Maldemar es tan voluminoso como el de Loc es un tratado siguiendo las teorías cartesianas del conocimiento que no son propiamente empiristas lo que hará Loc será una mezcla del empirismo aristotélico con el idealismo porque Loc acabará llegando a dudar de la existencia de la sustancia exterior y el conocimiento solo se basa en sensaciones es decir en Loc hay una vuelta al empirismo a Aristóteles frente al hipnatismo de Escarce pero esa vuelta se hace dentro de supuestos idealistas no supuestos realistas como era Aristóteles por eso es muy distinto hay esta diferencia con Aristóteles el empirismo de Loc no es el empirismo aristotélico tiene rasgos semejantes pero hay una diferencia fundamental que es un empirismo idealista diríamos no realista y este idealismo le viene de de la filosofía de Escarce claro aquí hay que matizar también una cuestión que la filosofía de Descartes de Malebranche y de Espinosa son fundamentales para entender después el desarrollo de la filosofía inglesa ya dijimos que Espinosa por ejemplo influye en Inglaterra el deísmo el de Tolan y otras cuestiones en Loc por ejemplo toda la teoría del liberalismo democrático está ya en Espinosa y fue leído fue conocido por Locke entonces volviendo a ideas que planteamos al principio cuando se dice esta distinción que hacen los ángulos de la filosofía inglesa y la filosofía continental es un poco falsa porque aunque tiene su sentido creo que es un poco un fraude cuando se supone que la filosofía inglesa está separada es una sustancia separada del racionalismo de la metafísica continental eso no es así quizás fuese al principio con Francis Bacon y la tradición que venía Francis Bacon con el empirismo que plantea Francis Bacon si es propiamente inglés tiene una derivación de Ockham y de ciertos colásticos medievales se contrapone al racionalismo carcesiano parece que es lo opuesto ya vimos que son figuras completamente opuestas pues Bacon sigue el método inductivo y Descartes es el método deductivo para Bacon la ciencia es inducción para Descartes es deducción los otros completamente contrarios sin embargo cuando aparecen figuras posteriores como Hobbes o John Locke que claro Hobbes fue secretario de Francis Bacon deriva muchas ideas de Bacon pero Hobbes está en París tuvo que se idease y en París entra en contacto con la filosofía de Descartes de hecho fue uno de los que colaboró en las objeciones y respuestas a las meditaciones metafísicas de Descartes tuvo una relación pues epistolar con Descartes conoce la filosofía de Descartes que conoce también el materialismo de Gassendi que introduce Hobbes pero Hobbes ya se ve como en Hobbes hay una influencia de Descartes y en Locke evidentemente Locke cuando comienza su tratado sobre el conocimiento su ensayo sobre el conocimiento humano el primer libro está dedicado a la crítica del himnatismo tiene que tomar posición frente a Descartes pero después tiene influencias de de Spinoza y después de Malebranche y Glove dedica un libro a criticar a Malebranche es decir que lo conoce y le toma muchas ideas es decir toda esta idea de la teoría de conocimiento empirista inglesa de las sensaciones de Hume de la crítica a causalidad no es un invento inglés es que están las raíces ya en el continente por tanto no son sustancias separadas yo tengo más bien la idea como ya lo dije al principio de que la filosofía moderna en realidad hay que entenderla por naciones por filósofos el filósofo nacional en Inglaterra pues es Hobbes perdón es Bacon o Locke vamos a poner Bacon el filósofo nacional en Francia es Descartes el filósofo nacional en Alemania es Leinig y en España debía ser Spinoza en Italia Jordano Bruneta es decir la filosofía moderna desde ese punto no son sustancias o una isla separada del continente o algo así sino que están entrelazadas y la propia filosofía inglesa los hubiese desarrollado un Hume si Hume no hubiese tenido en cuenta ideas de Malebranche como esta crítica que hace Malebranche a la causalidad no existen relaciones de causa próxima entre los fenómenos la forma de entender las relaciones entre los fenómenos dice Malebranche requiere la mediación divina de la causa divina que sería como cuando dice Kant después que para entender la relación entre los fenómenos tengo que recurrir a una forma a priori que no está fuera de los fenómenos sino que está en la mente claro que habla de la mente del sujeto trascendental este sujeto trascendental es una secularización del dios de Malebranche como vamos a ver el dios de Malebranche Malebranche dice y aquí es otra idea importante que introduce a Malebranche que Dios cuando crea el mundo siguiendo ideas de San Agustín lo crea según un plano que es las ideas eternas las verdades eternas de que dice San Agustín Malebranche dirá las ideas eternas es decir que dios tiene unas ideas eternas que son las ideas matemáticas por ejemplo y que hace el mundo según esas ideas por tanto en dios hay que distinguir a dios de sus ideas a dios mismo que es todo poderoso una voluntad que es lo que quieras pero tiene que tener unas ideas una parte de dios es lo que llama Malebranche un atributo una especie de atributo espinosa a la extensión inteligible y por eso algunos ven en la idea de la extensión inteligible de Malebranche el tercer atributo que le falta a espinosa espinosa habría dicho que solamente conocemos dos atributos la res extensa es el atributo de la extensión del pensamiento la extensión física y el pensamiento mental pero Malebranche introduce la idea de que podemos tener acceso a otra realidad llaman la sustancia atributo que es la extensión inteligible y eso no se lo pudo haber ocurrido a espinosa ¿por qué? por una razón que vamos a dar porque espinosa no conocía no toma en serio no sé si la conocía o no las teorías agustinianas las teorías de la doctrina de San Agustín que está basada en la idea del dogma de la trinidad la idea de que Dios está dentro la inhabitación de Dios en el alma humana y por eso podemos tener acceso a Dios interiormente toda esta idea de San Agustín espinosa ni rastro sin embargo Malebranche vamos a ver entonces el próximo vídeo como Malebranche desarrolla esta concepción nueva de San Agustín 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 de San Agustín